¡Ey! ¡Ey! ¡El Colombo Lander! ¡Vuélveme a poner! Voy a poner esto en el mundo de cero a diez, te doy veintiuno Mi corazón paró un segundo cuando pasaste Echando humo, me hipnotizaste, moviendo el culo Estoy casi, casi, casi seguro de ponerte en cuatro para darte duro Tú vas de cero a cien, no sé si me equivoqué Que tú vas de cero a cien, no sé si me equivoqué Yo sé que, yo sé que, yo sé que, tú sabes Yo sé que, yo sé que, yo sé que, tú sabes Yo sé que, yo sé que, yo sé que, tú sabes Yo sé que, yo sé que, yo sé que En la disco que el amor no se encuentra En la disco que el amor no se encuentra En la disco que el amor no se encuentra En la disco... ¡Ay! Que tú vas de cero así, no sé si me equivoqué Yo sé que, yo sé que, yo sé que, tú sabes Yo sé que, yo sé que, yo sé que, tú sabes Que aquí el amor no se encuentra en la disco Que el amor no se encuentra En la disco que el amor no se cuenta Trama que te tumba, aunque sabe, 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 sabe. Andan, 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 andan. Ok, Endril, Edwin, Edwin, Edwin. La 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 ¡Gracias!